¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y veáis todo lo que ha pasado Y también me encantaría que después os pasarais por el canal de Alex Por suerte, lo tenemos aquí Lo hemos pasado muy mal Pensamos que lo perdíamos Pero al final Me alegro de que estés aquí, amigo Sinceramente Así que dejad un buen like Y suscribiros al canal Para no perderte nada de esto ¿Cómo estáis? Lo siento, chicos Chicos ¿Sabéis? Todo esto Todo Es culpa del gobierno Ahora mismo Tenemos un enemigo Del gobierno Alex, tranquilo No pasa nada Estamos bien, ¿vale? Yo sabía que iba a salir de esto Bueno, dos Tenemos dos enemigos El zombie Y el gobierno Es tarde Es de noche Es cuando menos Se esperan que actuemos Sí Ellos Dejaron de ver Escuchadme El gobierno Dejó de ver Nuestros pasos Hace mucho ¿Sabéis lo que eso significa, verdad? Que no saben Ni que tenemos estas armas Ni que tenemos una cura O sea Deben pensar Que estamos Rotos Y sí Lo hemos estado Pero ahora es cuando Más unidos Tenemos que estar Vamos a matar a ese zombie Ya solo por Porque es lo que tenemos que hacer Vamos a ver Si podemos sacar Algo más de ese zombie Igual que hemos sacado Una cura Quizá Logremos algo más Y ahora En la plena luz de la luna Vamos A por el gobierno A por ellos Vamos a acabar con ellos De una vez por todas Sea quien sea el jefe Quien haya montado por qué estoy Hay una persona detrás de todo esto Claro que lo hay La que llamó por primera vez Seguro Sea quien sea Vamos A por él Alex, tranquilízate, ¿vale? Lo importante es que estás aquí ahora Ya está No hay más No ¿Cómo que no? Sí Has tenido que pasar por un mal momento Es verdad Y hemos tenido que llegar A un punto Donde las cosas iban a cambiar un montón Es que si hubiese tenido más cuidado con el zombie Da igual Alex, da igual A mí también me mordió Y os mentí Todos hemos cometido errores Dispare al zombie Es que fui a por él A saco Mira, yo Perdí la llave del coche También me pasaron un montón de cosas Y al fin y al cabo somos Un equipo Chicos ¿Por qué nos fijamos en eso? ¿Por qué no nos fijamos en que hemos logrado contener a un zombie? Hemos logrado contener un brote Un virus ¿Por qué no nos fijamos en lo bueno? Que da igual Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido en un sitio sin recursos Durante varios días Nadie hace eso O casi nadie Nosotros hemos ganado ese experimento que estaban haciendo Muchísimos mueren Muchísimos Me da igual Y nosotros no solo hemos ganado Sino que vamos a poner fin a todo lo que hacen Pero es que me da igual Si he atacado y no Alex No me lo puedo perdonar Yo también os ataque No eras tú Alex No eras tú ¿Me entiendes? No eras tú Oye Una pregunta Yo O sea, no Yo, sino el otro yo Bueno, es igual ¿Os atacó? ¿Os hizo daño? No Estaba muerto Sencillamente Debimos morir Debimos morir Z Tranquilo Alex No, que nunca voy a entender Alex, escúchame Esto es lo que ellos quieren Rompernos Quieren que nuestra moral esté por los suelos Separarnos Efectivamente Y quieren que sobrevivamos Pero a costa de tratar otras personas Para luego ellos experimentar con nosotros Pero no hemos sobrevivido para ellos Hemos sobrevivido para nosotros Y hemos sobrevivido para que ellos no sobrevivan Así que por favor Os agradezco por ser considerados Y sobre todo tú Z Por parar a Leona A tiempo No fue fácil Pero conseguimos la cura Lo siento Alex Yo por intentar dispararte No pasa nada No entiendo No veía otra solución Y estabas cada vez más apresivo No entiendo No entiendo Si yo os lo dije Que me matéis Pero no hizo falta Gracias a Dios No, no hizo falta Bueno, gracias a mí diría yo Gracias a ti Qué asco Qué asco del zombie A ver Chicos Podemos Tomarnos esto con calma Pero sobre todo Lo que tenemos que hacer es pensar Y actuar ¿Y qué pasó con el zombie? Porque yo... Ahí sigue Le hemos acuchillado Le hemos disparado Sigue vivo Pero muy débil Tenemos dos enemigos Está muy débil Cuando he entrado a buscar Lo que hacía buscar Estaba casi... ¿Cómo lo has hecho Z? ¿Y cómo es que llevaba la cura encima? La que nos robó ¿Y cómo es que no se la apli...? Claro, se llevó la cura Pero no la jeringuilla Sigue suerte He tenido suerte He tenido que engañarlo ¿Cómo engañarlo? ¿Cómo le has engañado? Somos más listos que autónome ¿Hasta ahí? Está claro, ¿no? Claro, pero... ¿Cómo sabes con qué engañarle? ¿Con qué jugar? Después de tener una pelea con él Le pedí que me ayudara ¿Con qué? Que me devolviera la cura Y a cambio... Yo me ofrezco al gobierno No No Tranquilos No me voy a ofrecer Es un engaño, Ares Tenemos lo que queremos Ya está Él se piensa que... ¿Hasta un susto de muerte? Nada, tranquilo Y el zombi... Él se piensa que ahora me voy a ofrecer al gobierno ¿O sí? El zombi te ha escuchado ¿No has hablado con él? El zombi me ha escuchado No es un zombi No lo es Es una persona infectada En un estado muy avanzado de la enfermedad Pero no es un zombi Es una persona infectada Un zombi es un muerto viviendo Eso no está muerto Eso es una persona A ver, chicos Yo sé que... Nos ha hecho cosas muy malas Pero... Si por algo nos caracterizamos los humanos Es por nuestra humanidad Así es Podemos intentar ayudarle ¿Puedo ayudarle? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos intentar inyectarle la cura Quizá no sea útil Quizá sea un supervidente más ¿Por qué puede ayudar? Pues... Sé que hemos querido matarlo Y de hecho... No tiene sentido Mira, yo sinceramente no me fiaría De salvarlo No sabemos quién es Quién ha sido Quién lo ha infectado No te preocupes No podemos salvarle Lo he pensado hoy Le hemos disparado Si le quitamos el virus Es lo que le mantiene con vida Si se lo quitamos Su cuerpo Es un cuerpo de un humano No resistiría todo lo que le ha pasado Nosotros, Alex, fuimos zombis por poco Y si nos hubieran disparado Hubiéramos aguantado Pero en el momento de inyectarnos la cura Hubiéramos muerto Es que yo estuve a punto de convertirme en zombi Estaba en el proceso Pero tú te has convertido ya en zombi Entonces... Te has infectado por completo Podemos intentar Ver cómo funciona la enfermedad Podemos intentar tratar con él de alguna manera Pero... Tenemos que acabar con él Sería bien ¿Y lo haremos? Lo haremos No sé cómo, pero lo haremos Sería bien ¿Cómo vamos de agua y comida? Escasas No tengo ni idea yo El agua la hemos gastado casi toda Curando a Alex Y queda... Lo siento Dos tragos Tres tragos Y siempre puedo más gastar vuestra agua La comida es... Desde que encontramos aquellas latas Es lo que mejor nos ha ido Y de ahí Con comida creo que podríamos aguantar un día más Pero hay que buscar algo de agua Con agua no aguanta A ver... Yo encontré agua Cuando vi a... En una granja un superviviente En un puerto me encontré agua Pero ya no podemos ir a por agua Venir cocinarla Eso se acabó Las cosas han cambiado Olvidémonos del agua Y olvidémonos de la comida Y centrémonos en acabar esto primero Tenemos que abandonar este sitio igual dones Deberíamos ir dentro Y ver qué hacemos con ese zombie Antes de acabar con él Vale, a ver si... Sí, nos vamos a ir Pero a tu cara Vamos a ver cómo termina esto Vamos a ver si hacemos algo con ese zombie Y vamos a ver si esto termina ya Así que... Listos Estamos llegando al fondo Vamos a sacarle lo que necesite más Voy a cerrar la puerta Vamos a sacarle lo que necesite más